¡Suscríbete al canal! Esta es una obra que hizo hace 15 segundos mi mujer, nada más. Este es un nambo de Toche y mis zapatillas son de William Johnson, por supuesto. Pero acá hay trabajo, acá hay detalles. Yo estaba viniendo rápido para acá y me dice, pará que te hago algo. En 15 segundos. Y acá está. Muchísimas gracias, Barbie. ¿Qué me pongo para Navidad? Tendencias y sobre todo con respecto al clima. Vamos a irnos a Madrid también para saber cómo se está preparando. Porque a ellos les llega antes la Navidad que a nosotros. Así que, por ahí, si tardamos mucho, ya salimos en Navidad con ellos. Y vamos a estar haciendo el Challenge con Virginia Erizalde. Porque ustedes saben que los jueves es día de Challenge. Y por eso la voy a recibir a ella. ¡Bienvenida, Virginia! Es un muy buen look para la noche de Nochebuena. Me parece muy bien. Es un verde discreto ese. Es verdad. Es de verde. Me gusta ese color. ¿De dónde es? Es de mi hija. De tu hija. Mi hija Angie. Ah, muy bien. ¿De dónde es? Dije, a ver qué marca que he diseñado. No, es de Angie. Estuve grabando el Challenge con mis nietos hace un ratito. Entonces, me metí en su placar y le digo, ¿qué tenés de Navidad? Y agarré su vestido. Perfecto. Súper. Genial. Me encanta. Bueno, bienvenida, Vir. Gracias. Señoras y señores. Vamos a ver el Challenge. Vamos a ver el Challenge que tenemos que hacer. A ver. Prepárense en sus respectivas casas. Bien, ¿eso es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Hay cierta libertad a la hora de hacer, a las alturas del año. Lo importante es que trabajen los grupos musculares. Y lo importante es divertirse, y más en Navidad, si tienen nietos, hijos, sobrinos, que puedan practicar con ellos, que es muy divertido. Se mataron de risa. Estuvimos un rato largo, cambiamos un par de rutinitas, pero al final, bueno, sale lo que sale. Está bien. La idea es mover un poco el cuerpo. Y lo que sale está bien, sirve. Y sobre todo pasas un lindo tiempo con tus hijos, con tus nietos, con quien lo puedas hacer. Claro, bien divertido. Vamos a hacerlo en minutos nada más. Tenemos tendencias de esta noche buena y sobre todo cómo va a estar el clima. Para eso llamamos a alguien que la tiene atadísima. Es Maru Fernández, la meteoróloga de TN. Bienvenida, Maru, a la jaula de la moda. También con un look muy navideño. Bien navideño. Me parece muy, pero muy bien. Entonces, Maru, bienvenida. No me digas que tenés una tendencia secreta. Opa. El heredero de Mariano. ¿En serio? Esa valija es tendencia secreta. No me hace juego. Es verdad. Estamos con la repita. Red en onda. Marce de Abgil. Ahí estamos. Le mando un beso grande. Qué lindo. Muy bien. Somos amigas. Estamos ahí. Entonces, también con los aritos de accesorios. Está muy bien para una noche buena también. Las dos, mis dos compañeras de trabajo en el día de hoy están muy bien customizadas para la noche buena. ¿Cómo me vas a contar cómo va a estar? Primero, sí, dos cosas traigo. Muy importantes. Cómo va a estar noche buena. Navidad es importantísimo porque queremos saber cómo nos metimos. Sí, claro. Sí. Cómo nos metimos. No, mejor nos metimos a acorde de eso. Y después, esto. ¿Qué es eso? La tendencia secreta. Les traigo cómo resolver las vacaciones en este solo. ¿En serio? En una sola valija. A caberlo. Preparada para todo. Está bien, está bien. El kit básico de Maru, meteoróloga que sabe cómo prepararse para cualquier advertencia que tenga el clima. Señoras y señores, nos acompaña el símbolo de lo que es la alta costura masculina. La verdad, un genio del mundo mundial. Tengo la suerte de que me vista para ocasiones especiales. José Balosser está con nosotros. Bienvenido, José. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Qué elegante. Qué elegancia la de Francia. Qué elegante. Vestido por quién? Por Balosser. Qué pregunta. Qué pregunta. Me gusta el detalle de la camisa. Muy bien. Estás muy a la moda. Tranquila. Como siempre. Mirá las medias. Mirá las medias. Bueno, ahí tenemos look de hombre también que funcionan muy, pero muy bien para una noche buena arreglada. Arreglada. Y siempre. Un lino fresco. Un lino. Sí, sí, sí. Yo no creo que esté vestido así. Yo no creo que esté vestido. El lino se arruga, pero es parte de la vida. Es parte del lino. Pero queda lindo. Es así. Es así. Hay que matársela. Ya se sabe. Es parte de lo que compra. Hay que mostrarlo así. Claro. Perfecto. Muy bien. José, bienvenido. Y ahí se acomoda para su lugar de trabajo. Y ahora vamos a recibirla a ella. Algunos la conocen como la sobre de Cava. Aquella es Loli Ruiz. Bienvenida, Loli. Uy, qué lindo. Qué placer estar acá. ¿Cómo estás, Loli? No me vine navideña hoy. No, no, no estás navideña. Me lo estoy guardando para mañana. Está muy bien, está muy bien. Pero es un lino. Para no, para no. Sí, es un look casual. No, a ver si hoy tenés navideña, ya mañana no sabés qué ponerte. Por eso, por eso. Me lo estoy guardando. Últimamente podrías estar en la fiesta navideña así. Sí, sí. Bueno, no, vamos a sentar, por favor, y vamos a arrancar con el programa. En un instante nada más vamos a ver cómo se vive la previa de las navidades en Madrid. Ay, qué lindo. Pero vamos a ver algunos looks que pueden ser navideños, que pueden ser aplicables para una fiesta como la que se viene. Empezamos con Luisana Lopilato, que está acá, ¿no? Porque una cosa es estar en Canadá. Claro, con el frío. Y otra cosa es estar acá, en Buenos Aires. La vemos a ella. Ay, lindo. Verde, que te quiero ver, que te quiero ver. Había una canción que cantaban así. Qué linda que es, Luisana. Qué hermosa. Una diosa. Sí, como tiene agarrado el vestido, no se entiende bien cómo es. No, podría ser un vestido, podría ser un acolchado, podría ser una cortina, podría ser cualquier cosa. Pero porque tiene mucho vuelo, ¿no? Sí. Claro, pero si vos yo te pido que me cuentes cómo es el vestido, no tenés ni la menor manera. Sí. Es verde y es un lindo color. Me imagino, me imagino soltando la mano. Ahí está, mirá. Ahora sí, ahora sí. Ahí tenemos que haber arrancado. Les voy a proponer el juego. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me encanta. ¿A vos te encanta? Me encanta. Sí, me gusta. Está bueno. A mí me gusta el verde, como quedan las rubias. Me encanta. Sí. Bien. Tres likes hasta ahora. Algunas más emocionadas que otras. Mirá. Y usted también te gusta. A mí me gusta mucho. Me gusta el color. Me gusta el color. Lo viste muy bien. Sí. Genial. Arrasó. Cuatro likes. Entonces lleva Luisana Lopilato. Verde estuvo... Ay, me sale Luisana Salazar. Luciana Salazar en la fiesta de los personajes del año. ¿Cuál será su look navideño? ¿Se animará a algo de esas características? A ver... No tengo mucho. Ah, bueno, ustedes saben que las fiestas... Pero ahí está de rojo. Está de rojo, sí. Estuvo de verde en los personajes. Acá se volcó al otro color navideño, que es el colorado. Siempre muy sexy ella. Siempre. Sí, podríamos describirlo de esa manera. Me gusta. También te gusta. Sí. Es que rojo y verde, ¿no? Combina, tap, tap, perfecto. Ya el color va bárbaro y además el modelito... Ahora parada lo tenemos poquito. ¿La tenemos parada, Luzana, o es lo que tenemos? Sí. Sí, ahora la vamos a ver más de cuerpo entero para saber si les gusta o no les gusta. Está de rojo. Y lo que estamos viendo son las piernas. Sobre algo rojo. Exactamente. ¿Dónde se arruinan? Tenemos piernas, no sabemos qué vestido y qué es sillón. Bueno, en Showmatch ella se diseñaba sus propios vestuarios. ¿En serio? Sí. Ok. Por eso también, siempre vestida. Está bien. Colorado garpa. Colorado va para la vida. Siempre colorado y verde. Mirá. Muy bien. No nos pusimos, quiero decir que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Pero cuando llegamos dijimos, somos una fe. Qué genial. A mí me gustaría que algún día muestre más la ropa de los diseñadores. Porque muestra mucho cuerpo. Bueno. Demasiado cuerpo. Puede ser. Demasiado pierna. Hay mucha gente que trabaja muy bien. No, por supuesto. Pero bueno, ella está más interesada en mostrar por ahí su cuerpo que mostrar el trabajo de los diseñadores. Cada uno se dedica a lo que más o menos puede. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el tiempo? Condiciones climatológicas de la noche del 24. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Es lo correcto? Muy bien. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo va a estar el tiempo? Así que pasó, a todos les contamos. ¿Por qué diferencia entre tiempo y clima? El clima es, por ejemplo, subtropical o ário. ¿Se acuerdan del colegio cuando nos enseñaban de geografía? Bueno. Eso es el clima, es lo que describe las características generales que describen una zona. Ahora el tiempo es lo que va a pasar ahora en lo inmediato. Y lo inmediato es mañana. Mañana, calor, aprovechen de la pileta hasta el último minuto. No, 35 grados. ¿En serio? 35 grados de máximo. ¿Por dónde va a entrar el papá Noel? De abajo del agua va a salir con el calor. Es buena vez, ¿verdad? Claro, es como pobre papá Noel. En la pileta aparece papá Noel con las antiparras. Y la chimenea no sabemos ni dónde está. No, no. Por favor, así que mañana mucho calor durante el día. A la noche, ¿qué nos ponemos? Porque va a seguir haciendo calor. ¿Qué nos ponemos a la noche? A las 9 de la noche nos sentamos alrededor de la mesa con algo fresquito, livianito, con mucho vuelo, con escote, con lo que quieran. Pero cuerpito liviano porque va a estar muy caluroso. A las 9 de la noche, si se sientan alrededor de la mesa, 29 grados. ¡No! Encima va a estar el 25. Si hacen algo al aire, el 25. Y atención porque la noche del 24 va a estar inestable. ¿En serio? ¿La noche del 24 va a estar inestable? La chance de tener un chaparrón es súper baja. Pero no a las 12. Y va a estar después de la cena. Brindamos bien. Pero los que se quedan hasta las 2 de la mañana. Guarda con quedarse dormidos. Reposera al lado de la pileta, por ahí te despertás. Le viene bien. Claro, es el riego, es el riego. No, no, no. Es la lluvia. Puede haber un chaparrón. Puede haber un chaparrón aislado o alguna tormentita dispersa a la madrugada. El 25 después mejora rápido. Así que el 25... Es una buena excusa como para... Bueno, bueno, bueno. Vamos. Vayan, 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 vayan. Que se larga. Espectacular. Estoy pensando en ustedes. Vayan haciendo que se larga. Nos resuelve solo el tiempo. Estás pensando en tu casa. Claro. Viste, vos tenés la fiesta pensada. Todo afuera se te larga todo. Sí. Te meten a todos adentro de casa, todos mojados. No. No, no. Fuera, 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 fuera. Eso no. Afuera, fuera. Y el 25, porque mucha gente se reúne al mediodía, bien detrano, va a ser calor nuevamente. Te pasa un débil frente frío, pero la verdad es que no baja mucho la temperatura. De los 35 al 24 pasamos a los 32 del 25. Ay, bueno, ahí no más. Hace calorcito, pero como yo digo que pasa un frente frío, capaz se asurta ni van con... ¿Va a estar inestable el 25? No, el 25 va a estar impecable, así que si tienen un familiar con pieta o un amigo con pieta... Es el momento de whatsappear. Es el momento, exactamente. Después de la fiestita, viene una cena cargada. O sea, elegante, pero liviano, cómodo. Pero liviano. Me llevo la malla. Me llevo la malla. Sí, abajo del trajecito. Yo te juro que me meto. Sí. ¿Cómo te vas a meter entre plato y plato a la pileta? Sí. Se te corta la digestión, diría mi abuela. No te podés mechar. En las fiestas, sí. ¿Cómo te vas a sentar en la mesa con una bikini? Es un nito. Esas cosas no corresponden. Bueno, a lo mejor tiene arriba esos vestidos. Después de las 12. Después de las 12 chapuzón. Después de las 12, sí. Después de las 12 chapuzón. Estamos dando unas ideas que los dueños de casa nos están queriendo matar. No, no, no. Le puse mucho. Ya le puse cloro. Esa es otra también, ¿viste? No, no se metan que ya le puse cloro. Se te pinta el pelo de amarillo o se te destiñe el traje de baño. Es verde, es verde. Porque le puse mucho. Cloro, alguicida y todo. Todo. Estabilizador. Te metés y te vas al fondo del agua sin querer. La tendencia secreta tiene que ver con lo inestable que puede llegar a ser el clima. ¿Cómo va a estar el tiempo durante enero? ¿Cómo va a estar el tiempo? Muy bien. ¿Verdad cómo ya el día la pasó? Durante enero. Muy bien. Durante enero. Pensando en la gente que se va a ir a la costa. Muy bien. Porque la República Argentina es muy amplia y hablemos de la gente de la costa en particular. La gente de la costa en este caso vamos a estar hablando de, acá con el maletín que viene y surge porque vamos a tener acá adentro todas las soluciones para esa gente de la costa. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué habrá? ¿Ustedes qué piensan que hay? Acá está todo, ¿eh? Conociendo como laburado, ahí hay de todo menos guita. Ahí vas a encontrar cualquier cosa menos plata. Plata seguro que no. Lo peor que te puede pasar es encontrar billetes de 2 pesos o de 5 pesos. ¿Lo abrimos ahora? ¡No! ¡Mala Marina! No te anticipes. Porque el tiempo tiene que ver con las condiciones del clima, pero también el tiempo tiene que ver con el tiempo. El tiempo hay que administrarlo de acá hasta que termine el programa y eso lo vamos a conocer en un rato nada más. Se va entonces. Vamos a ver algunos TikTok navideños. Hay gente que dice que hay que salir de la monotonía, hay que peilarse como corresponde, basta de hacerte un rodete, basta de plancharte, podés hacer algo más copado. Si muchas veces pensás en tu ropa, ¿por qué no pensar en un peinado ad-op? Imagínate, llega tu cuñada y le decís, ¿en serio? ¿No es mucho? A ver, tenemos un rollo de papel. En toda casa hay un rollo de papel. No te la puedo creer, mirá. Mirá lo que va a hacer. Qué cómodo, ¿eh? Qué imaginación, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido poner un rollo de papel en tu cabeza. Y aparte es ligano. Y aparte le dejas el caño en el medio y se te ventila el cerebro. Con el calor está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Muy bien. Muy divertido. Le ponés las lucecitas esas de... Y ya qué groso. Que son de... Claro, claro. Eso sí, lejos de los fuegos artificiales. Porque si llegas a poner el fuego al rollo de papel... No, ya no tiene que haber fútbol artificial. Ah, mucho. No, es verdad. No, ¿qué te hiciste, amigo? ¡No! No, el peinado reno. Puedeme que va a explicar cómo se hace. Bueno, ella lo hace rápido. Siempre en un TikTok es porque ella hace rápido. Sí, se mueven las lucecitas, me parece. Directamente las lucecitas. Ah, bien, tío. Es bastante más fácil. Está bueno, sí. Da, ¿no? Igual llega un momento que es un poco aburrido. Dale, tía, deja de joder con las luces. Está grande, tía. Ay, a mí me parece un horror. ¿A vos te parece un horror? Me gusta. Me encanta que lo digas. Me encanta. Me animaba decir... Por ahí me dicen el Grimm, el viejo Marahonda. Para las redes, TikTok. Pero para una fiesta... Ah, esta chica está que no la detiene nadie, ¿eh? ¿Con qué vas a estar ahora? ¿Qué son esas ruedas? ¿Son las ruedas de la puerta o no? O se hace otro arbolito. No, quiero creer que no son las ruedas de la puerta. No, ¿viste las ruedas que se ponen en la entrada de Navidad? Ah, mirá qué canchera. Esa. Mirá. Es otro arbolito, ¿no? Sí. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. No, aparte te la pasás pegándotela contra los marcos de la puerta. Porque vos no calculás esa altura. Te tenés que agachar para entrar a algún lado. De golpe y porrazo me dice 20 centímetros más. Bueno, pero ¿vieron la película del Grinch? ¿No son esos peinados? Tiene como esa onda. Mirá lo que es lindo. Se hizo un muñeco de nieve con su pelo. Qué lindo. Bueno, hágalo en sus casas. Mirá qué lindo. Hola. Estrella, no. Quería llegar y no llamar la atención. Es para las chicas, para las teens, que por ahí les divierten hacer esas cosas, ¿no? Hay un peinado que está bueno. La más chiquita, la más chiquita. Hay un peinado que está buenísimo que tiene que ver con las luces. Que viste que hay gente que se pierde la noche, que entran a caminar. Eso no está mal, ¿eh? Claro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compartí ubicación. No tengo señal. Prende tus luces y ahí los ves ahí dando vuelta. Bueno, el tema es cuando se juntan dos pares de luces, ¿no? Y empiezan a ver movimientos medio extraños. Sí, ¿no? Sí. Tenemos otro TikTok. ¿Cómo? Acá hablábamos de peinados. Vestido navideño. A ver. Hacete el vestido de mamá Noel. A ver. Ah, mirá. Mirá vos cómo te lo explica, ¿eh? En un TikTok. Ah, muy bien. Ah, sí, claro. Todos los pasos intermedios. ¿Qué pasó? Bueno, el intermedio no importa. Traigamos la paella de datos. Así, Lissita. Mirá cómo lo pone. Lo pone ahí. Lo doblo, lo cortó. Lo cortó. Lo cortó, lo cortó. Lo cortó, lo cortó. Lo cortó, lo cortó. Lo cortó, lo cortó. Así cualquiera, campeón. Dale, yo te hago un TikTok de cómo hacés este traje también. José Baló se te hace un TikTok de caro. Claro. No, basta. No engañen a la gente. José es un mentiro, es un mendehumo. Te quedaste sin palabras. Se quedó pensando. Es una fiesta, es decir, todo el 24 que está con el vestido, no se descoce, nada, queda así. No, a lo mejor tiene un traje de baño abajo para la pileta. Claro, a Loli no le importa porque si lo pone, total, si se le rompe, tiene traje de baño abajo. Claro, ya está. ¿Traje de baño entero o bikini? No, bikini. Yo soy de la bikini. Pero no, la noche del 24, no, tenés que ir con un traje de baño familiar, Loli. Bueno, pero vengo bien, no, vengo linda y después, bueno, se hace calor a la pileta. Claro. Ya está. Chapuzón. El aquillaje es un problemón. Ay, pero no. Todo inestó. No, después un rímer, algo así rápido. ¿Y se sale el 24 de la noche o se sale el 31? El 31, ¿no? Y en realidad yo soy más del 31, pero bueno, un 24 juntado con amigos, amigas, está bueno. Bueno, ya vamos a hablar de cómo va a estar el 31 a la noche, pero tiempo al tiempo. Por ahora estamos preocupados de cómo va a estar el 24 a la noche. El pelo tiene que estar impecable porque vos sabés que esa foto que te sacan el 24 a la noche queda dando vueltas en el grupo de WhatsApp y después te van a criticar con las raíces. Entonces tenés tiempo a acomodar ese pelo y enamorarte de estos fabulosos colores que son los 10 nuevos tonos de la colección Susana Jiménez, K-Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Cique Mundial con la anolina de aceite de argán. Tu pelo va a tener un color intenso, brillo y suavidad como nunca. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Cique Mundial. En breve nos vamos a España. Ay, qué lindo. Pero antes, ya que hablamos de peinado y hablamos de vestuario, vamos a hablar de accesorios y si hablamos de accesorios, tenemos que hablar de joyas. Joyas para estas fiestas. Sí. ¿Cómo completar un look maravilloso? Tenemos unas propuestas de Arga Joyas. A ver, le damos la bienvenida. A ver. Muy bien, y en este caso, como ustedes saben, tenemos para damas y para caballeros. Mirá ese anillito, ¿eh? Qué anillo, ¿no? Esa combineta de anillitos. Tenemos cuatro en una mano, tenemos dos en la otra. Muy bien. Qué linda. Qué linda canción. Escuchame una cosa. En Arga Joyas están, es un momento para aprovechar, ¿eh? Están liquidando todo en la web. Arga Joyas.com.ar con el código LAJAULA, tenés un 10% off extra. Arga Joyas Oficial, tenés joyas desde mil pesitos. No, ¿en serio? Sí, sí. Mirá. Arga con mil. Si tu presupuesto es mil, mil. Si tu cariño hacia esa persona es mil, mil. Si tu cariño hacia la otra persona es diez mil, diez mil. Y veinte mil. El cariño se mide en pesos. Sí, depende. Vos le haces un regalo así como... Mirá, mirá. Mirá qué maravilla esa. Muy bien, ¿eh? Mirá. Mirá. Es lo que te digo que si tu presupuesto arranca en mil, bueno, con mil podés conseguir algo muy, pero muy topado en Arga Joyas, de mil para arriba, tenés esa variedad impresionante de productos, tanto para caballeros como para damas, ¿eh? La tendencia se viene con unos anillos bastante, bastante impactantes, como podemos ver allí. Miren, ¿eh? Qué lindo. Re lindo. Súper delicado. El hombre tiene que empezar a llornarse las manos. El hombre también. Sí, sí, sí. Bueno, viene, ¿eh? Viene. Yo estoy con los accesorios en las muñecas. El anillo todavía. Bueno, ya vamos. Me buceo un poco. ¿Sabés qué le pasa con el anillo? Tenemos que volver al anillo y a la cadena, tranquilo. Ya en el invierno lo vamos a hacer. Estás con la gaña vos, guacho, ¿eh? Estás con la gaña. Acá estamos viendo Arga Joyas, liquidando todo en la web argajoyas.com.ar. Acuérdate, hay un código especial que es la jaula con un 10% off en argajoyas.com.ar o en argajoyas oficial en Instagram. Acuérdate que es un muy buen regalo y arrancan en mil pesos las propuestas. Sí, mirá. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Son del anillo, son de la pulsera, son de los aros. Sí. De todo, en ese orden. ¿Vos qué preferís? Anillo, pulsera. Yo no uso, estoy como en una época que no uso mucho, pero me gustan más los aros, pulsera, por ahí. Muchas gracias, Arga Joyas, por acompañarnos en este momento. Y recuerden que hay un 10% off con el código LAJAULA en la página de argajoyas.com.ar. Nos vamos a ir a Madrid en instantes nada más. Gracias, chicas. Gracias, amigo, por haber venido. Ballon, esta temporada, eligió opciones, ¿no? La combinación de los clásicos suéteres de verano y la colección de prendas de lino que es soñada. Los mayoristas están súper atentos y agradecidos porque Ballon le está dando muchas posibilidades también a todos los que comercializan los productos. Y a aquellos emprendedores que quieran mejorar la economía vendiendo Ballon, lo único que tienen que hacer es entrar a la página web y ahí tienen toda la información para arrancar. Ballon.com.ar, en Instagram y en Facebook están como arroba Ballon Tejidos. Muchas gracias a Marcelo Katz y a todo el equipo. Vamos a hacer una recorrida por Madrid. Allí está el señor Roberto Piazza que nos adelanta un poquito cómo se está viviendo la moda desde las vidrieras. A Madrid. ¡Hala, Madrid! ¡Hala! ¡Hola, querida gente! ¡Gónde va Roberto Piazza en Madrid! Estoy parado en el Zara más importante del mundo, que es en Madrid, en pleno Madrid. Miren lo que es esto, violeta intenso, miren lo que es, las sandalias, qué cosa maravillosa, por favor, miren este vestido, qué cosa divina, estampado en ballet, miren lo que es esto, y miren lo que es esto, un palazo gigantesco, un ballet dorado, sandalias doradas, miren las carteras, qué divina, miren esta cartera, qué divina, todo brillo, todo brillo, todo brillo. Estamos en Mango, Mango Internacional, la sede central de Mango en Madrid, Europa. Quiere hablar de tendencias, ballet en todo el mundo. Baller, 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 Baller dorado, Baller blanco, Baller plateado, miren lo que es este verde. El dorado allá, el dorado allá. Bueno, ahí estábamos, en la sede central, Zara es una empresa española que después te ascendió las fronteras, por eso Roberto hablaba de la Casa Central, la casa más importante. Tiene mucho diseño, es muy lindo. La ropa de Sara de afuera es re linda. Y Mango también, una marca española. ¿Qué fue lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención? El tono violeta, a mí me llamó la atención ese violeta impactante, que acá no estamos mucho con ese tono y me encantó. Me encanta el violeta. Pero acá me parece que no paramos, ¿no? Empezamos bien. Se están comunicando con Piazza para que les mande algo en violeta. Ah, dale. Payet también tuvimos. Sí, mucho, me gusta, lindo. Aparte mezclado, ¿no? ¿Ese violeta es el que les gustó? Sí, ese es el violeta. Muy lindo. Mirá los zapatos brillos. Es un lindo color para un traje. Lo estoy haciendo. ¿Lo estás haciendo? Yo voy a presentarlo en terciopelo, como está ahí. Muy bien. Era lindo. Muy lindo. Ya tenés mis medidas, José. Cualquier cosa que se te ocurra... Yo ya tengo todo. Yo ya tengo todo. Lo que pasa es que... No, José, te dirá, ve. Ustedes después me engañan, hacen cosas... ¿Y quién? Vos y los otros dos que no están acá. No, yo te soy fiel. Ay, denuncia, denuncia. Ni se moquen son siempre valioses. Sí, eso es verdad. Ah, no, no. Siempre, 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 siempre. Bueno, ahí estamos bien. Mirá esas carteras. Qué lindo. Yo tengo miedo que una de esas carteras tome vida en algún momento. ¿Por qué? Tipo Gremlin. ¿Viste los Gremlins cuando llovía? Era que se ponían, que tomaban vida. Tengo miedo que la cartera llueva. ¿Perdón? Ah, pero eso es un cigarro distinguido. ¿Pero por qué? ¿No te animás? Pero, ¿cómo? Ah, bueno. ¿Sabés cómo me animo? Que me la querés regalar, no tengo ningún problema. No, pues ya estamos también, estamos con... Tranquil. ¿Estás también con eso? Tranquilo. El hombre ya está coqueto, con accesorios, con cadenas, con collares. No, yo estoy con mis pulseras, todo. Sí, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. No, espera un poquitito. Bueno. Tenemos más moda para esta época navideña. Gente que empieza a tomar riesgos en cámara y nosotros queremos filtrar un poquito. Lo que a vos te conviene de todo lo que estás viendo y aquello que no te conviene de ninguna manera. Lo que sí te conviene es, si tenés que vender tus joyas, alajas, relojes o brillantes, darte una vuelta por Richardi. ¿Por qué? Porque te van a cotizar siempre al mejor precio internacional. Están pagando hasta 17.000 pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que realmente valoran tus alajas. Richardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Y aprovechamos y nos vamos nuevamente a Madrid. Ay, sí, que está lindo, Madrid. Tenemos millas y podemos viajar. Y aparte Madrid en esta época es divino porque ponen todas las calles miles de lucecitas por todos lados. Es re lindo. Bueno, vamos a ver si estamos viendo esas lucecitas. Con el señor Roberto Piazza desde Madrid que nos muestra las vidrieras. Estamos en la casa de medias más importante de Europa, llamada Calcedonia. Miren lo que es esto. Lo tienen, un culote de la ecra y la media toda, toda, toda recamada en pequeños cristalitos chiquititos, 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 chiquititos. Es bellísima. Y miren esta, ahí. ¿La ven? Con perlas. No, no, no. Una media gruesa y toda recamada con perlas. Es bellísimo, ¿no? Algo que me mata a mí son las joyas. Y estamos en una joyería en la Gran Vía llamada Aristocracia. Joyas Madrid, que es una de las joyerías más importantes que hay. Miren lo que es la iguana de oro puro que envuelve el dedo. Me morí, me morí, me morí. Me entra y se la voy a robar a todas. El aro de allá arriba, miren lo que es el aro. La cabeza de león que agarra una argolla gigante. Pero miren el tamaño de ese aro, si no es bellísimo. Abajo tenemos un águila imperial. Y haciendo juego abajo también el león con la argolla. Y acá tenemos una, la que se arrastra. ¿Me regalás esto? No. Regálame esto. No. Muy bien, por el mundo con Piazza. Qué original, ¿no? Todos animales la joyería. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, la águila estaba buena. ¿Cómo? La águila estaba buena. La águila estaba buena. La otra no me gustó. No, no, se lo arrastra mucho. Bueno, estamos en comunicación con el señor Roberto Piazza, que está en Madrid. Robert, querido, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas noches. No sé en qué área estamos, pero bueno. Y son las tardes acá. Pero lo que pasa es que es de tarde, pero todavía es de día. Estamos cerca ya, ¿viste? Ponele buenas tardes. Buenas tardes, ahí está. Buenas tardes, ser. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa en Madrid? Estábamos viéndote recién recorriendo las vidrieras. ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Ya pasaste fiestas en Madrid? Sí. Sí, sí. Las últimas tres años las pasé acá en Madrid. Yo me vengo para la Navidad y me voy. Calculo que me quedo tres meses ahora, porque tengo muchas cosas para hacer. Me quedaron pedidos por el tema de la pandemia, obviamente. Pero me quedo tres meses acá y ya presento mi colección. Tengo varios desfiles acá en Madrid. No creo que salga a otros países, porque está complicado. Pero en Madrid, sí. Y tengo dos o tres recitales de música también, la semana que viene. Y todos los miércoles. Así que ocupado y paseando y disfrutando de esta ciudad que no duerme. Esta ciudad sí que no duerme, es una locura, es una maravilla. Y escuchame una cosa. Y con respecto a la pandemia, ¿cambió un poquito la actividad en las calles? ¿Cambió un poquito la atención en los centros comerciales? ¿Cómo están viviendo esa parte? Mirá, por ahora lo que te obligan es solamente entrar con barbijo y tener cierta distancia, pero no hay demasiado reglamento. Porque se están peleando entre el gobierno, como siempre, quien dice que no se junten más de seis personas en tu casa y otros que directamente no haya ningún tipo de restricciones. O sea que un restaurante puede ser una disco. Por ahora está todo abierto y vas a todos lados. Mientras estés vacunado, te obligan a... Ah, te están pidiendo el pase sanitario. Y escuchame, ¿y vos dónde lo vas a pasar? ¿Lo vas a pasar ahí en tu casa? ¿Restaurán? ¿Cómo es la reunión de fiestas? No, la idea es ir en un restaurante. Porque no, a mi casa no, porque no me aburro acá adentro. Está bien. Si estoy acá me gusta salir, salir, salir. Aparte tengo muchísimos amigos artistas, españoles y argentinos, sobre todo, que han venido de acá y a trabajar. Y bueno, ya tengo invitaciones de todos lados, de gente conocidísima de ustedes que está acá trabajando, haciendo teatro, musicales. Están todos los musicales, parece Broadway. Todos los musicales que existen están en la Gran Vía. Así que bueno, vamos a ir a un restaurante. Seguro que hay un restaurante argentino muy lindo. Muy, muy lindo. Porque bueno, la comida es mucho mejor en restaurantes argentinos, ¿no? Buenísimo. Que vamos a ir ahí. Está perfecto. Bueno, Robert, escuchame una cosa. A ver si nos podemos contactar nuevamente antes de la fiesta del 31 y nos contás la previa. Y seguimos recorriendo las vidrieras de Madrid, ¿te parece? Dale, vale. Dale, buenísimo. Bueno, feliz Navidad. Robert, te mandamos un gran abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias a todos ustedes igualmente. Muchas gracias. Gracias. Roberto Piazza desde Madrid, trayéndonos las tendencias del invierno a través de las vidrieras. Estas fiestas, hablando de tendencias, allá están en invierno. Acá estamos empezando el verano. Lo que tenés que hacer es no podés quedarte sin tus bagunza, que es un calzado para toda la familia, precios accesibles. Van del 28 al 45. 5 ojotas, zapatillas de diseño, son súper cómodas y acolchadas, livianas. Es un producto 100% nacional, ideales para esta temperatura, para este tiempo. Muy bien. Muy bien. Para todo tipo de clima. Conocer nuestros productos en la tienda online a través del código QR que aparece en pantalla o búscalos y encontrarlos en los comercios de tu barrio. Acuérdate, bagunza. Wanda Morocha, se hizo la canchera. Parece que dijo, sí, 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 voy a ir como si fuera una clienta más. A ver qué onda, para que nadie me reconozca. ¿De verdad? A ver la Wanda. Y se puso una capellu. Sí, mirá. Sí, claro. A verte, Wandy, juguetona, loca. Wanda se camufló de Morocha con un look igual al de Chile. No, son bravés. No, de verdad. Qué ganas, qué ganas. Dani, la gana. Voy a ser una vendedora infiltrada. ¿Una vendedora infiltrada? ¿Me van a descubrir? La pregunta es, ¿me van a reconocer o no? Se parece a Zaira. ¿Por qué sí, Frenchy? Sí, se parece a Zaira. Eso fue sin querer, casualidad nada más. Y de la cara y los tatuajes. Y de la cara. ¿De los tatuajes? Sí, y la cara. Muchas gracias. No la reconozco. La de barbijo con los antiguos parece. No para atrás. No. La de barbijo con los antiguos, ni siquiera así. ¿Pero dónde está? ¿Tiene un local? Claro, abrí un local. ¡Abrí un local! Tiene un local. ¿Y quién soy yo? Una isla. No, soy Zaira. ¿En el shopping? En un shopping. ¿No me ves Morocha? ¿Como Zaira? ¿Como vos? ¿Me descubriste? No. Sí. ¡Premocos! Ahí salió. Gracias. Por favor. Hola, Wanda. Hola. ¿Todos me reconocen? Sí. ¿Por qué? Está igual. Sí, sí, sí. Tiene menos sorpresa. Bueno. Ahí estaba Wanda. Está muy parecida a Zaira. La rebanco a Wanda. Está muy parecida a Zaira. Sí. Muy parecida a Zaira. ¿Qué decías? La rebanco a Wanda. La rebanca a Zaira. Sí. Posta que sí. ¿Por qué? Genia. Me gusta, me gusta cómo lleva a cabo su vida, madraza. Más allá de lo que pasó con la China Suárez, que ahí me parece que no es el tema estar entre un team o el otro. Ok. Pero sí me parece una madraza, una genia. Bien. Qué guachada la comparativa, se puso el pelo morocho como la China. Hola, ¿me reconocés y sos la China? Le decían. No, 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 no. Bueno, es un look un poco parecido. Estás igual. Estás igual. Está casi igual. ¿Me parezco a Zaira? ¿No a la China? ¿Lo habrá hecho a propósito? Yo creo que sí. Yo creo que todas las cosas que hace Wanda tienen un algo a propósito. Nada es porque sí. De casualidad y de por qué. Tienen una segunda intención. Sí. Puede ser. Bueno, por lo menos logró que estemos hablando de ella en este momento y promocionando su isla de maquillajes en el shopping. Así que, bien, por la empresaria Wanda, que te reís vos. ¿De qué te reís, maldífico? Está pensando algo y no lo quiere compartir. No, a mí me encanta Wanda. Ah, bueno. Me encanta. Igual yo creo que eso que se vistió igual... Es inteligentísima, me encanta. Sí. Me gustaría tener una novia así. ¿Como Wanda? Sí, sí, sí. Mirá vos. Atrevida. Mirá qué declaración. ¿Te gustaría tener una novia como Wanda? Sí, sí, así que sea atrevida, viste, que vaya al frente. No como la china. Que no le importa. La china me parece que es un... ¿Qué? No me gusta. ¿No te gusta la china? Me gusta, a ver, a ver, me gusta. Si viene la china y te golpea la puerta y dice que querés ser mi novio... Olvidate, bienvenida, bienvenida. Por favor. Por favor. Mirá cómo cambia, viste, en todo el mundo. No, pero te gusta. Vos le preguntás a José, ¿qué team sos? ¿Sos team Wanda o sos team China? Y yo te dice, soy team Wanchi. No, aparte yo tengo gente que está muy cerca de Wanda y Wanda es una persona muy inteligente. Sí, total. Pero muy inteligente. Totalmente. Es excelente. Perfecto. Piensa, ¿eh? No, no, me imagino. Un paso siempre adelante. Ok, ok. José, tenemos una declaración tremenda. Ahí quiere una novia como Wanda, acaba de decir el señor José Balos. Guarda con Icaro. Vamos a presentar... Porque está sonando el celular. Vamos a presentar a Goodmax, que es la nueva máquina de afeitar. Goodmax, máxima suavidad y afeitado perfecto al precio increíble. Seguirá a Goodmax en sus redes sociales y en goodmax.com.ar. Afeitaduras Goodmax, calidad, diseño y rendimiento al mejor precio. Hojas de mayor duración, banda lubricante, cabezal móvil, mango anatómico. Seguirá a Goodmax en sus redes sociales. Goodmax, la máquina de afeitar de máxima suavidad y afeitado perfecto. Bueno, tenemos temporada de fiestas. Punto número uno, tenemos la fiesta del 24, el 25 de la noche, el 31, el primero. Pero después hay muchas fiestas sociales que se están dando. Sí, un montón. Fiestas acumuladas. Un montón, es como que explotó todo de golpe, ¿no? Claro, espero que no explote nada más. Pero muchas fiestas que hubo atrasadas durante los últimos meses. Todo de golpe. Se fueron juntando ahora. Sí, hay fiestas. Hay fiestas por doce. Y aparte, el mes de enero, que era un mes que normalmente no había fiestas. Es verdad. En este mes de enero hay muchas fiestas. ¿En serio? Muchas fiestas, enero, febrero. Hay también una tendencia de muchas fiestas en la costa. Ah. Mucha arena. Me parece súper bien. Bueno, ahí empezamos a ver algunas celebraciones de cierre del ciclo. Eso es tuyo. Los dos. Los dos. Ángel y... Sí, señor. Y Piquín. Y Hernán. Sí, señor. Está bien. El botoniel, el moño, todo. El smoking blanco. El saco sigue... Sigue... Ese es un saco blanco. Ese también es mío. Bueno, quiero decirte que vamos a mostrar todo ropa. No, bueno. Esto es bueno. Esta onda. Esto me divierte. Porque mucha gente puede ya decir, bueno, pero José hace smoking, hace cosas... No, esto es muy divertido. Bueno, esta onda. Es para el juvenil. Ahí uno, ¿no? El blanco. Esta onda, esta onda, así del traje, con las cadenas, un poco lo que hablábamos. Sí. Incluso él tenía un calzado deportivo. Hoy la onda es el traje. El traje hoy es el uniforme del hombre. El traje o el saco. El saco. Ese saco es... Porque tiene... ¿Él está con traje o tiene un jean? Él tiene un ambo. Tiene dos piezas de la misma tela. Claro, hubo un momento que estaba el saco con el jean. Pero ahora es como el ambo. Ahí lo tenemos acá, Fabián. Este es un dandy. Este se pasa de dandy. Este es un dandy. Es el último dandy argentino. No, pará que es una frase fuerte. Si Fabián me habla del último dandy argentino... Vos mirálo bien. Pero hay que mirarlo bien. Está siempre con su pochete. Está siempre impecable. Siempre impecable. Sí, siempre. Pero a 8 de la mañana, a 12 del mediodía, a 2 de la mañana, está impecable. Está muy bien. Bueno, este es un equipo que llamó mucho la atención. Esto fue un homenaje. Ay, me encantó. Un homenaje. Un homenaje. Es un homenaje. Sí, sí, sí. Marcelo contó. Lo vio a Messi. Le pareció una muy buena idea hacerlo con su hijo. Y, obviamente, recurrió a José Balosen. Re lindo era. Ese es muy lindo. Muy lindo. Ese es el más grande. Ese es ese. No lo conozco. Este es el... Este es el... Este es el mejor. Este es el mejor. Este es un yente. Uno podría decir que es nuestro jefe, pero no es nuestro jefe. No, no, no. Es nuestro amo. Pero lo puedo hablar desde otro lugar. Por supuesto. Mirá. Entrena. Come sano. 8 de la mañana. ¿Qué haces? Estoy trabajando. 12 de la noche. ¿Qué haces? Se está trabajando. No, bueno. Y fíjate... Tampoco tan así. Y fíjate que... Tampoco que te mienta tanto. Que no te mientas. No permitas que te mientas. Pero es un gran laburante. El primer trabajador. Y un gran compañero de trabajo. Bueno. ¡Eh! Tomando riesgos ahí, ¿eh? Ese es un brocato de seda natural. Mirá. Eso también. Es un brocato de seda natural. Esto vuelve esta tendencia. ¿En serio? Esto vuelve para las fiestas. El hombre en las fiestas empezó a tener dos o tres looks. El primer look es el smoking clásico. Sí. Bien. Como acá, como caba. Después está más desestructurado. Con una prenda o un ambos, puede ser. Y después terminan así. En zapatillas, pero con la remera. Y sí, obvio. Total. Así. Yo fui mutando. Pero bueno, también está bueno. Porque si no, el hombre es como siempre lo mismo. El mismo traje, la misma carviza. Como el mismo look. Lo más fácil es el negro y el azul. Claro, pero está buenísimo todo lo que nos mostraste recién. Que vas innovando en telas, en el modelo. Está buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el año que viene, José? El año que viene vamos a hacer, ya estamos trabajando en la moldería. Estamos haciendo una línea, la moldería más floja, no tan entallada. Vamos, bástalo. Vamos. ¿El pantalón cómo viene? ¿El pantalón viene? No, no, no. A Mariano Caprarola hay que sacarle la calza. Por favor. Y el largo del pantalón. Por favor, hay que sacarle. Y el largo del pantalón. No, el pantalón no tiene que ser más largo. El pantalón no tiene que ir ahí. Ahí va. El pantalón no tiene que ir ahí. No, basta de los tobillos al aire. El pantalón no tiene que ir ahí. No, todo. Así que, por favor. No, buena noticia. Por favor, Eugenia. Saquémosle la calza a Mariano Caprarola. No, pero es imposible. Es imposible. ¿Y zapatos con medias? Ni con una cautelar. ¿Zapatos con medias o sin medias? A ver, la media es un detalle distinguido. Es decir, como usan el pantalón corto, es saber quién usa el pantalón más corto y más chupín. Entonces se lo ponen sin medias. La media es un detalle distinguido. Me hace ruido sin medias. Muy distinguido. Incluso esa casa que mostró recién en Madrid también tiene medias de hombres en casa. Sí, sí, sí. Bueno, a través de la casa también tiene prenda. Yo tengo medias, pero son invisibles. ¿Eh? Son medias invisibles. Ah, son las chiquitas. Sí, sí, sí. Ahí está. Me encanta. Y me muestro porque tomé sol. Y no muestro la parte de atrás del tobillo porque está prendido fuego porque me quedó de sol. Te lo estoy viendo, te raro. A mí también, claro, no, pero te has dormido acá. Otra cosa, índice de radiación ultravioleta. Pérez, me olvidé de decirlo. Dale, eso está bueno, es interesante. Están todos con el tema de la pileta. La pileta se tiene que cuidar mucho porque está a nivel extremo ya a esta altura del año. Es de nivel 11, 12, 13. Así que se cuida mucho la piel porque después vienen los problemas graves. No es que hablemos de pesado, no somos la tía pesada que dice cuídate el sol. Ten una línea acá, me quedé dormido de espalda. Después tengo problemas de salud graves. ¿Cuál es la mejor hora para tomar sol? Antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde. ¿Y qué tiempo? Y vas a hacer un fantasma. 15 minutitos por día, dicen los martes. ¿15 minutos? Te vas a quemar en 6 meses. Los dermatólogos dicen todos los días, te pones 15 minutitos, adquirís un color que querés. Ah, llega abril y tienes un color maravilloso. Pero siempre con protección en esta época. A cuidarse muchísimo. Bueno, mayorista Caromar es la cadena especializada en limpieza, perfumería, pañales y cosmética. Caromar, por precio y surtido, siempre te conviene. Seguí a Caromar en sus redes sociales. Date una vuelta por su página web que es caromar.com.ar. En breve, cada vez falta menos para que hagamos el sorteo de esos changos que tenemos ahí que rebosan de productos. Qué bueno. Sí, y hay una nueva sucursal. Está a dos minutos de la rotonda de San Justo. Visítala. Caromar, la mejor opción al momento de cuidar tu bolsillo. Paga menos y ahorra más en Caromar. Todas las marcas, los mejores precios y atención de calidad. Visítanos en nuestras sucursales y seguinos en las redes sociales. Paga menos y ahorra más. Mayorista Caromar, te conviene siempre. Se viene la tendencia secreta que llega de la mano de Maru, nuestra meteoróloga fallonista. ¿Qué será? Para que te prepares para cualquier tipo de imprevisto climatológico a lo largo de esta temporada. Pero antes, vamos a darnos un gustito con las tostadas de arroz monino del bosque que nos acompañan durante todo el día. Van con todo, es una marca de productos Cariló, tenés un montón de variantes. Las encontrás en los mejores comercios y supermercados de todo el país. Tenés la clásica, la light, sin sal, dulce, chocolate, ideales, paraditas equilibradas, saludables, siempre crocantes, son libres de gluten y también aptas para celíacos. Las encontrás en Paraguay y en Uruguay también. Recordá que es una marca de productos Cariló. En las redes sociales ellos están permanentemente compartiendo información, recetas, ideas y tips. Gracias Cariló, gracias productos Cariló por acompañarnos siempre, siempre con nosotros. Bueno, Maru. Acá estoy. ¿Qué tenemos? Tengo esta valijita que parece chiquita. Pero qué combinada que estás. Mirá, la valija, el vestido, la cortina. Lástima, tengo que decir algo. Soy hincha fanática de Racing. Perdón, papá, en este momento se están mirando estos colores. Mi mamá está con una sonrisa, mi papá está así. ¿Qué es el punto? Claro. ¿Qué es el punto? Señor director, cállese, por favor, que este es un programa que es independiente. Nunca más, nunca más, papá, lo prometo. Acá adentro, lo ven chiquito, pero hay de todo en esta valijita o valijota. ¿Abro ya ahora mismo? Sí, sí, sí. ¿Están todos esperando ahora? Sí, sí. Se viene, resolvemos la tendencia secreta. ¿Cómo estar cubierto ante cualquier inclemencia del tiempo? Ya, ya, ya. Tenemos de todo y arrancamos. ¿Qué puede pasar en las vacaciones? ¿Qué puede pasar? Un poco el plan de playa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué llueva? Sí, ¿qué llueva y qué pasa? No, qué garrón que te llueva. ¿Qué necesitas? Apenas en la playa, no te importa nada. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos producto de seco? La tiqueta. Mira lo que es esto, de súper chiquitito. El kit de supervivencia. Mirá, es otro. Mirá, entra acá, chiquitito. Ah, pero tenés un pilotín. Claro, no tan bueno. Tenés un mini paraguas. Tenés una lona que te protege, que te cuida. Todo eso incluye ese kit de supervivencia ante las inclemencias. Ah, y está buenísimo eso. ¿La lona es impermeable también? La lona es impermeable. A ver. Y mirá qué bueno eso que tiene colgado, que es para llevar el celular. Y esto es para el celu. El celu, que lo podés usar sin sacarlo. Claro. Marcas directamente desde ahí. Está buenísimo, mirá. Que lo usás como lona y como impermeable. Claro, claro. Uno, dos en uno. ¿Por qué no? Te agarra ese vientito del atardecer. También te sirve, te digo, para rematir. Exacto. Está bueno, porque si está lindo el día, lo ponés en la arena. Si se complica, te lo ponés arriba. Lo ponés arriba. De todo, doctora. Muy bien, ¿eh? Todo súper compacto, impermeable. Todo acá adentro. Si es chiquitito, no se pueden, no pueden decir no, no lo llevo, porque me ocupa mucho el lugar en la valija. No, nada. Porque esta mini valijita tiene la solución a todo. Y les cuento cómo va a estar, porque hablé mucho de la capital federal y ya les dije cómo va a estar. No, cómo va a estar en el clima. Para la gente que está preguntando, este kit de seco lo conseguís en arroba seco rainwear, seco rainwear en Instagram. Exactamente. Y el tiempo para la Navidad y la Nochebuena. Van a tener que usar algo de esto que mostré. ¿En la costa, en serio? Ay, no. ¿Qué es esto? A ver, la Nochebuena viene con tiempo inestable. Va a pasar un frente frío. No. ¿Qué puede dejar alguna lluvia justo a la hora de la cena de Nochebuena? Para la gente que está en la costa, sobre todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, centro de Buenos Aires y noroeste de la provincia, en esa franja pueden tener lluvia justo para el momento de la cena navideña. No, que la roja. No me odien, no mate al mensaje. Es un buen regalo esto entonces, es excelente, pero lo usan en el momento. Regalazo. Claro. No, bueno. Está buenísimo. Ya vi somar. Toma la Amigo Invisible está bueno. Ya, ¿cómo? Para la Amigo Invisible. Para la Amigo Invisible está bueno regalar, ¿no? ¿Sigue estando en la Amigo Invisible? ¿Se usa? Sí. Se usa mucho con los juegos. Bueno, con esto de la pandemia, medio bueno. Hagamos una breve pausa porque nos queda el challenge para que hagan ustedes, junten a los nietos, a los hijos, al perro. Hay perros que hacen los challenges, yo vi perros que hacen ejercicio de yoga, que es una cosa de loco. Bueno, en el próximo bloque tenemos el challenge con Virginia, con Loli, con José. José va a hacer el challenge. ¿Te vas a prender? Sí. Qué capo, buenísimo. José se prende en todo. ¿Quieres una novia como Wanda? Sí, te sacas. Obviamente, como vos quieras, José. Hacemos una pausa y ya venimos. Por favor, señor director, necesito que la Cámara 1 enfoque el plantel que tenemos para el challenge del día de hoy. ¡Vamos! Tenemos un paloce absolutamente desatado. Prepárense para el challenge con Virginia Lizalde, hoy con un invitado muy, pero muy especial. A la hora de recuperar tu pelo, te recomiendo ir a Hair Recovery, líder en medicina capilar, 25 años de experiencia, 35 clínicas en Latinoamérica. Puedes hacer una consulta online y los mejores profesionales te van a recomendar el tratamiento indicado para vos, para hombres, para mujeres. Bueno, la solución la vas a encontrar en hairrecovery.com.ar. Saca tu turno online y recupera tu pelo a partir de hoy. Hair Recovery, anda a lo seguro. Vamos a ver el challenge, vamos a recuperar el challenge. Este es el objetivo, este es el desafío. Fíjense cómo Virginia se rodeó de gente muy joven para hacer el challenge. Ahí está. Muy bien. Una Virginia muy lúdica. Ahí tenemos a alguien con muchas ganas de hacer actividad física, tirar en el piso. Qué último momento recapacitó. ¡Y se sumó! Y ahí ven el vigor. Mirá la chiquitita de la derecha. Todo, muy bien. Ustedes fíjense que lo importante es mover el cuerpo y responder a la consigna. Como decimos siempre con Virginia, el error en la sincronización también te hace trabajar los grupos musculares. O sea, bienvenido, bienvenido el error. Cuanto más te equivocás, más trabajás. Bueno, esto es lo que hicieron hoy para nosotros. No sé por qué hay una camiseta de boca equivocadamente incluida en esta. ¡Fanático! ¡No, dale, canché! ¡Mirá cómo me da que cierre! ¡Bien! Te quiero ver, Balocen, ahí adelante. Bueno, vamos a hacer el intento. Loli es una estrella de la música, del baile, un atleta. Igual vamos a practicarlo primero. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Perfecto. Un momentito. Muy bien, tenemos al abuelo, tenemos a la tía y tenemos a la mía. ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! No, perdón, va a pasar. Vamos a jugar un día al fútbol. Te quiero ver en tu neta. No, 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 me imagino. Yo te quiero ver en la cara. Debe ser muy áspero. Los que hablan, viste, después. Debe ser un cinco muy áspero. Yo te quiero ver una vez. Yo vi muchos hablar y después se fueron. No, ya lo sé. Llorando, diría. Bueno, vamos a... Te estoy ya poniendo áspero, así que te voy a pedir, por favor, que le cierres el micrófono. Si yo, Balocen, ya que no quiero que se lo... Vamos a empezar, a ver, Virginia, dale. Vamos a practicarlo primero. Dale. La idea es que en casa también lo practiquen, porque si no te mareás, ves todo y querés hacerlo y te sale todo mal. Por supuesto. Entonces empezamos primero haciendo en el lugar. Ahí. Mirá. Te veo muy bien, Balocen. Mirá, 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 mirá. Te veo muy bien. Tírame la calpechito. No, 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 muy bien. Tírame la calpechito. Es difícil. Acá podemos conseguir purpurina y todo, pero una pelota es muy difícil de conseguir. Bien. Después vamos. Brazo y rodilla cruzada. Ya se me complicó ahí. Ahí se te complicó. Yo miro. Es muy fácil. Con la segunda secuencia. En realidad es rebotando. Está rebotando. Ahí. No, Balocen. Pará, pará. Cruzado, cruzado. Cruzado, cruzado. Mano derecha. Ahí está, ahí está. Ahí vamos. Y vamos muy bien Loli, dale. Muy bien Loli. Qué bien maneja Hamilton. Muy bien Loli. Ahí está. Voy perdiendo todo. Después vamos, sentadilla. Ahí. Ahí ese pantalón, a ver. No, olvidá. Con la calza de Caprarola. Hay buena costura. No, hay buena costura. Se la banca, se la banca, se la banca. Abrimos las piernas, hacemos sentadilla y después saltamos, juntamos. Ahí. Son cuatro. Me gusta que Balocen hace el corazóncito mientras hace el ejercicio. Y ahí nos quedamos rebotando. El corazóncito aguanta. Uno, dos, tres, cuatro. Después vamos a un lado, al otro, tres y cuatro. Y después sigo ahí abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí nos dejamos. Y ante la duda, vos la mirás de reojo a Vicente, la vas siguiendo. Obvio, obvio. Ok, bueno. Hay una suela que no tengo claro. Tenemos la música. Cuando empieza, hay. Tenemos la música indicada. Sí, vamos con esto. Uno. A la una, a las dos y a las tres. Music. Inspiramos. Ahora vamos. Siete. Vámonos ya. Vámonos ya. Siete. Muy bien. Siete, seis, siete, ocho. Laterales. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, cuatro, cuatro. Y festeca. Muy bien. ¡Vámonos! 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 Esto es un equipo. Hay equipo acá. Muy bien. Hay equipo. Hay equipo. Mientras todos festecan. Yo les cuento que tenemos tiempo para regalos todavía, ¿no? Sí, vamos con Silfausto. Silfausto. Silfausto es el sinónimo de lo que necesita el hombre de hoy. Silfausto.com es la página. Vas a encontrar la línea Silfausto clásica, la Pure. Tenés las camperas de cuero, tenés los productos para la piel, para el cabello, para la barba. Todo lo encontrás ahí en Silfausto.com. Lo que te guste, lo arrastrás al carrito de compras y se encargan de que llegue a tu casa. Es el mejor regalo para ser o para hacerte, ¿eh? Si te querés tanto como te merecés, hacete un regalo de Silfausto y vas a quedar súper bien. Y atento a las cosas que tiene preparada Silfausto para este verano. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Mañana no vamos a tener problemas porque vamos a estar preparando todo lo que tiene que ver con la noche buena. Maru, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarnos. Un placer. Bueno, recordemos, entonces mañana a la medianoche puede que se complique un poquito. Después de la medianoche, antes calor, calor. Calor a pleno, a vestirse livianito. Exactamente. Un placer tenerte con nosotros y compartir. Le seguimos a la mañana viendo el pronóstico del tiempo y viendo las propuestas que tenés para vestirse también. ¡Valos en querido! ¡Oh, qué manera de remar la Oli! ¡Valos en queridos jugadores de velación! ¡Jugador de velación! Joli, gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias. Ver, un placer tenerte con nosotros, como siempre. Y a todos ustedes y a todo mi equipo, felices fiestas, felices, noche, buenas, feliz navidad. Nosotros volvemos la semana que viene, por supuesto, para recorrer la última semana del año. Pero mientras tanto, a cuidarse mucho, se los pido, por favor. A cuidarse mucho y a disfrutar de estas fiestas. Nos encontramos el lunes aquí en la caula de la Mano de Ciudad Magazine. ¡Chau, chau!